A lo largo de Latinoamérica hay localidades que destacan por contar con altos ingresos por persona. Veamos cuáles son las 10 ciudades latinas más ricas. Córdoba es una localidad argentina. Según las estadísticas más recientes que se tienen, es la más rica del país por lo que respecta a ingresos por persona. Ciudad de Panamá, según las estadísticas está situada como la novena ciudad más rica de Latinoamérica. Monterrey, la población mexicana cuenta para los estudios como toda su área metropolitana, englobando municipios de gran riqueza como San Pedro Garza García. Brasilia, en Brasil con más de 20.000 dólares por persona de media, está entre las localidades más adineradas de la región. Montevideo está considerada como la ciudad más rica de Uruguay y la sexta de toda Latinoamérica. Villahermosa, en México, según las estadísticas más recientes, cuenta con una riqueza promedio de más de 25.000 dólares por persona. San José, en Costa Rica, está considerada como la cuarta localidad más rica de toda Latinoamérica. Jundiaí, en Brasil, destaca por la elevada riqueza por persona, estando entre las más adineradas de América Latina. Campos dos Goitacases, se considera como la población más latinoamericana más rica de Brasil, entre otras cosas, por su explotación de petróleo. Campeche, México, según las estadísticas, es la población latinoamericana más rica, ya que es la que cuenta con más riqueza promedio por persona.